En el Estado Dominicano, asociación de malhechores, miles de millones de pesos en licitaciones, en compras fraudulentas, tráfico de influencia, personas canceladas porque sencillamente no respondían inmediatamente a los intereses de un particular, precisamente el hermano del expresidente. Que dice él que el Ministerio Público ha sido devastador con su familia. Yo quiero citar algunos de los textos de manera muy puntual que ha referido el Ministerio Público en este proceso de medida de coerción. Eso es la punta del iceberg. O sea, son muchas cosas que nosotros no conocemos. Son algunas puntualizaciones que por arriba hemos estado observando que han salido a la luz en este proceso. Más allá de si va o no con el procedimiento. Lo cierto es que a la República Dominicana se le está dando un banquete de información. Le gusta o no a personas como decía nuestro compañero amado en el día de ayer la parte técnica que ha quedado de lado. La verdad es que quedamos boquiabiertos. No es mínimamente lo que pensábamos quienes le damos seguimiento a los casos de corrupción y al mal manejo de los fondos públicos. Hay que recordarles, amigos televidentes, que cuando nosotros hablamos de malversación de fondo, de tráfico de influencia por encima de otros ciudadanos comunes que no tienen la posibilidad de participar en una licitación, porque el hermano del presidente, el primo del presidente, el amigo del presidente, el ministro del presidente que vende los ajos, no tiene esa cercanía que podría tener usted para poder ser proveedor, porque sabemos lo difícil que es. Vamos a citar algunos de los casos. Tenemos en pantalla, o alguna de las declaraciones más bien que se ha dado en este proceso, de parte del ministerio y que es bueno que la gente sepa que aún el proceso en la parte final no sea lo que nosotros quizás deseemos, porque se pueden caer algunos. Pero pienso que el ministerio público no va a estar inventando, ni va a estar diciendo cosas por decirlas. No va a estar diciéndolas sin pruebas. Iniciamos, muchachos, para citar. En una de las inferencias del ministerio público, sostiene que el señor Alexis Medina, el que dice que el Estado ha sido implacable con la familia Medina, dice el ministerio público, que estafó de miles maneras en compras que se planificaban bajo un procedimiento de urgencia, sin tener esa necesidad. Recordó a Germosén Andújar, que incluso incumplió con presentar su declaración jurada de patrimonio al salir del cargo. Cosa muy común aquí y que hay que ir sentando precedentes. No presentan sus declaraciones juradas. Más allá de que también tenemos estas declaraciones, la fiscal Jane Reynoso resaltó el impacto social de la red delictiva por la distracción de al menos 5 mil millones de pesos. Suma que podría triplicarse. Cuando usted habla de cantidades de dinero como esta, hasta 100 pesos que sean desviados, que sean sobrevaluados, que sean mal manejados, o que se use la influencia para que se le dé a un funcionario, o un amigo de un funcionario, o un hijo de un funcionario, está por encima lo que se supone que es el derecho a la igualdad. Pero también está la parte que más duele cuando se llevan el dinero del Estado, cuando sobrevalúan las obras, cuando te ponen un precio para que tú seas el beneficiario, sabiendo que vas a ser tú el elegido, porque te dan los detalles y las informaciones previas para que en esa licitación sea tu empresa la que se elija. Ese dinero que se supone que debe de ir destinado a hospitales como el que hizo que saliera del Ministerio de Salud Pública, el señor Freddy Hidalgo, donde murieron 10 niños. 10 niños. Imagínense 10 familias que pierdan sus chichis y sus bebés. En ese mal manejo administrativo y de corrupción es lo que nosotros tenemos como sociedad cuando se dan estas cosas. Pero un dinero que también puede ser invertido en educación, que también puede ser invertido en seguridad social, que también puede ser invertido en vivienda. Una de las necesidades imperantes en nuestro país. Mucha gente con necesidad que vive en la surilla de los ríos, que vive en casas sin las más mínimas condiciones. Continuamos producción poniendo algunas de las citas que se han dado en todo este proceso de medida de coerción. Seguimos. Alexis Medina montó un operativo de contrainteligencia para obstruir el arresto. Según el Ministerio Público, estas son unas de las cosas que se abogan, la cual el Ministerio entiende que no es posible que los imputados estén libres porque pueden utilizar la fuerza y el poder y el tráfico de influencia que aún tienen aún estando en la oposición. Seguimos. Por citar uno de los casos de manera puntual. Uno de estos procedimientos ilegales fue la compra de kit preventivos en Semana Santa, en 2013, que fue declarado de urgencia por Hidalgo, el señor Freddy Hidalgo, así como por la Dirección General de Compras y Contrataciones, generando compras a favor del entramado societario de Alexis Medina, por un monto de 12 millones de pesos. Cuando yo cito alguna de estas declaraciones que se ha dado en el proceso, repito, más allá de si esté dentro de lo que se debe de dar en un proceso de medida de coerción, desde el punto de vista legal, del derecho, de la parte técnica y todo lo demás, lo cierto es que este señor, Alexis Medina, el Ministerio Público, aún se puedan caer estos argumentos más adelante. Entendemos que no va a estar hablando por hablar. Y creo que es muy generoso un gran caballero, el señor Alexis Medina, cuando dice el Ministerio Público ha sido devastador con la familia Medina. Yo le pregunto a los malhechores qué son ellos cuando se llevan el dinero del pueblo, cuando la permisibilidad, la corrupción, el tráfico de influencia y todas las diabluras que se dan cuando hay un gobierno que permite que se haga. ¿Qué es esto, señor Alexis Medina? Podrían decir, por ejemplo, mi compañero, ella te podría decir, ya tú lo inculpaste. No es en este caso en específico, en todos los sentidos. Y esperemos en Dios y en el proceso judicial y en una justicia independiente que se supone que tenemos, que esto llegue a las últimas consecuencias y que se le quite el último peso de quienes se hayan llevado dinero del Estado. Muchísimas gracias. Gracias a Carolina Medina por su comentario del día de hoy. Vamos a pasar ahora en vivo con Arismendi Lantigua, quien está desde un restaurante aquí en San Francisco de Macorís, donde el Partido de la Liberación Dominicana tiene una rueda de prensa. Vamos a ver qué está sucediendo ahí. Adelante, Arismendi. ¿Dónde está con el papi? Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el salón de acto del restaurante El Dorado, donde el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ha convocado una reunión con toda su dirigencia a las 9 de la mañana. Hay que destacar que ya este acto lleva unos minutos de retraso y se espera que en lo adelante estén ofreciendo algún tipo de declaración. Hasta el momento no se ha podido establecer si esta reunión se debe a los exfuncionarios que han estado arrestados en los últimos días, acusados de corrupción por el Ministerio Público. Ya ahí pueden escuchar al licenciado Tony Pichardo que es el maestro de ceremonia y estará iniciando esta actividad. Escuchemos. El Dorado, donde se lleva a cabo una importantísima... Tenemos problemas con la conexión en vivo de la rueda de prensa del PLD en San Francisco de Macorís. Mientras tanto, vamos a ir leyendo algunos WhatsApp. Sería interesante, Jerjan, sería importante saber de qué trata la rueda de prensa. Bueno, vamos a ver cómo es en vivo. ¿De qué hablarán? Me dejan saber, muchachos, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a leer los mensajes de WhatsApp. Dice el número que termina en 3754. Dice, buenos días, equipo. Jerjan, esos abogados no le dan ni por la plantilla de los pies a Jenny Bernice. Es una mujer muy inteligente, esos imputados que se están haciendo los enfermos para que se le tenga consideración. Cuando ellos se están robando no pensaban en la gente que estaba enferma. Todos sus abogados le tienen miedo a Jenny Bernice. Le ve en la provincia de Duarte. Vamos a ver, vamos a ver. Al pueblo dominicano le informamos que reconocemos y apoyamos su derecho a exigir idoneidad y transparencia a todo el que ocupe una posición en la administración pública. Sin embargo, le expresamos también que esa obligación no es selectiva de los gobiernos del PND sino de todos los funcionarios en cualquier periodo. Al partido de gobierno le subrayamos que si hoy pueden hablar de ambiciosos planes es por las realizaciones que recibieron de los gobiernos peledeístas porque las propiamente suyas todavía no se han visto que si pretenden borrar la obra de gobierno de la memoria del pueblo dominicano no lo van a lograr porque son sobresalientes las obras realizadas por el TLB. El partido de gobierno olvida que a los que los peledeístas nos sentimos orgullosos de muchas buenas obras realizadas en los periodos en que fuimos gobierno. La estabilidad y desarrollo económico el 4% de la educación la recuperación de Bahía de las Águilas los servicios 11-11 9-11 la titulación de propiedades agrícolas la mejoría del sistema eléctrico los programas sociales e importantes vías de comunicación para sólo mencionar algunas que si quieren endosarse la posición la opinión favorable del pueblo dominicano a la corta o a la larga tendrán que hacer obras tangibles que puedan ser enumeradas y equiparadas a las de los gobiernos del PLD. dudamos que así sea porque hasta ahora sólo se han sólo se han visto promesas a los que quieren nutrirse y se han nutrido a los que quieren nutrirse y se han nutrido a espeza del PLD les aclaramos que la inmensa mayoría de los PLDistas nos mantenemos firmes en nuestra organización que casi todas las circuncriciones provincias municipios y distritos municipales mantienen inalterable su militancia y dirección que si su propósito es destruir la liberación dominicana donde vemos que están destacando los logros del partido y planteando que el gobierno actual no va a opacar esos logros aún con las situaciones que se están presentando que ellos entienden que de alguna forma son ataques vamos entonces luego de vista algunas de estas informaciones con los whatsapp jajan para cerrar wow